¿Listos? Perfecto. Buenas noches compañeros, estamos en conferencia de prensa con el director técnico de Tijuana, Ricardo Baliño. Para comenzar la conferencia, arriba la mano, un hombre y medio por favor, comenzamos desde el lado. Hola Ricardo, me ha ido aquí a la Fox Fox. ¿Qué tanto invierta un resultado de este índole contra un rival así? Bueno, si bien no está atravesándonos en algún momento, pues sabemos que es Cruz Azul. ¿Qué tanto ayuda para el trazo que va a ser esta parte ya cada vez más importante de la fase regular? Creo que es importante, más allá del contexto del rival, es importante porque el viernes en casa habíamos dejado de escapar dos puntos en la última jugada del partido, entonces teníamos que, de alguna manera, tratar de recuperarnos esos puntos que habíamos dejado en casa, como tú bien dices, en un escenario difícil, con un rival que, más allá del momento, tiene jugadores de jerarquía. Que, cuando un equipo tiene jugadores de jerarquía, a veces tiene que guardar determinado respeto. Pero, más allá de todas estas circunstancias, sostengo que hicimos un partido muy inteligente. Solamente tuvimos un lapso del minuto 5 al 25 del primer tiempo, donde erramos muchos primeros pases. Después del robo, después de la presión, erramos muchos primeros pases. Y luego que de ahí, donde pudimos sostener posesiones largas, creo que encontramos los espacios que necesitábamos. Nosotros sabemos que somos un equipo que tiene gente muy rápida en ataque, y creo que lo pudimos explotar bien, y nos llevamos un triunfo, un triunfo, como tú bien dices, muy importante de esta cancha. Vale. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches. Por lo menos que están en servicio con los deportes. Hoy, ¿con qué te quedas, en qué te vas el día de hoy en este triunfo en esta cancha de la estadio Azteca, para lo que viene el próximo fin de semana? Bueno, me quedo con un triunfo muy importante, porque nosotros estamos bajo una circunstancia donde tenemos que sumar puntos, tenemos que sumar, lo estamos haciendo, pero por sobre todas las cosas con el esfuerzo de los jugadores, el compromiso, el grupo está muy fuerte, el grupo trabaja muy bien en el día a día, el mérito de este triunfo es de ellos, y por sobre todas las cosas de haber entendido un partido, cómo teníamos que jugarlo, del esfuerzo hasta el final, después, para defenderlo ante situaciones adversas, me quedo con el esfuerzo de mis jugadores, la verdad, felicitarlos públicamente por el esfuerzo que han hecho para poder conseguir este triunfo. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Les saluda Pedro Leal de Post13.com. Profesor, llegamos a lo que será la mitad del torneo, y pues bueno, desde su propio análisis, qué tan lejos o qué tan cerca está el equipo de hoy en día para desarrollar y desplegar el fútbol que a usted como director técnico le gustaría ver en cada partido. Gracias. Yo creo que hoy, yo creo que Yolos es un equipo que está, todavía está en crecimiento, está en formación, hemos sufrido algunas adversidades en las primeras fechas, algunas lesiones, expulsiones, hoy ya el equipo, si ustedes hacen un análisis jugando de visitante, se ha comportado muy bien, en Jalisco, en Monterrey aún perdiendo, con Pumas a las 12 del día, hoy aquí en el Azteca, el equipo de visitante se ha comportado bien, y hemos encontrado ahí también una regularidad de local que nos hace ser optimistas en lo que viene. Ahora, todavía hay un camino largo por recorrer, y creo que todavía nos falta corregir, mejorar algunos aspectos del juego, porque como bien digo, todavía somos un equipo en formación y en crecimiento, y los jugadores lo tienen claro, y la única manera de seguir creciendo es trabajando en el día a día. ¿Qué tal Ricardo? Buenas noches. Saludos a Fabricio Domínguez de W Deportes. Preguntarte, ¿qué cambió en Xolos? Es decir, hubo un inicio complicado, pero en los últimos seis partidos, cuatro victorias, ¿qué fue lo que cambió internamente y por qué este cambio en los resultados que se dan para Xolos? El análisis va por otro lado, no es que hubo un cambio. Como bien decía, en las primeras tres fechas tuvimos situaciones adversas. Tuvimos la lesión de Lisandro, la llegada del Értora, la llegada del Santo, la expulsión de Tití en la fecha 2. Tuvimos situaciones, la rotura del ligamento cruzado de Parra, tuvimos situaciones adversas en la primera fecha, pero creo que el mérito es no haber claudicado en el intento, porque a pesar de que por ahí empatamos, perdimos, sabíamos que no estábamos lejos, sabíamos cuál era el camino, y los jugadores lo entendían así, y estaban comprometidos. Y cuando llegaron las victorias, entendimos que ese era el camino y que había que seguir trabajando con la misma humildad, con el mismo sacrificio, porque todavía tenemos, hoy creo que si no me equivoco estamos a mitad de torneo y todavía tenemos un camino larguísimo por recorrer. Y somos conscientes, somos conscientes que tenemos que sumar una cantidad de puntos importantes y en ese camino estamos. Lo importante es que el grupo, los jugadores, el cuerpo técnico están comprometidos. Entonces, a partir de ahí, un día podés jugar mejor, otro día podés jugar peor, otro día podés salir, otro no, pero vamos a intentarlo todo. Es el mensaje que tenemos para tanto los jugadores, para el grupo, para el cuerpo técnico, para todos. Entonces, no apartarnos de esa línea. José Merceri, primer pregunta a TUDN, por favor. Profesor, buenas noches a el espacio entero de TUDN. Preguntarles si con estos resultados que se han vivido en las últimas semanas, podemos hablar de una crisis que se está viviendo actualmente en Cruz Azul. Muchas gracias. Muy bien. Buenas noches, antes que nada, a todos. Sin duda que es un trago difícil de digerir esta derrota, pero internamente vemos que el plantel está trabajando muy bien, que más allá de esta racha muy negativa, se está progresando, se está obviamente construyendo un equipo y tenemos los mejores augurios para lo que viene. Fundamentalmente ya puede revertir la racha el sábado en un partido tan importante. Adelante desde Azteca, por favor. Perdón, Mauricio, por fin, desde Azteca. ¿Qué le cuesta más al equipo en casa? Parece que le cuesta más los partidos aquí en el Estadio Azteca. ¿Qué le cuesta más al equipo aquí? Yo creo que si analizamos el partido de hoy, se trabajó el partido como se había planificado, se dominó, se controló el partido de la posesión de la pelota, la cantidad de chances, la cantidad de córner. Ellos tuvieron muy pocas llegadas y bueno, en una pelota quita y en un contragolpe nos hicieron los dos goles. A veces es difícil encontrar una razón lógica a esas cosas, pero así es el fútbol. David Espinosa, por favor. David Espinosa de Fox Sports. El próximo sábado es uno de esos partidos que la afición sabe, que no se tienen que perder o que son más especiales que los demás. ¿Cómo tiene que afrontar este partido? Porque vemos también lo que viene a Ciudad América y parece ser que los árbitros, como puede ser el camino ellos, van en el continuo de las victorias. Y para ustedes, con esta situación, ¿cómo tiene que afrontar los casos de situación? Afrontarlo como una final. Nosotros ahora hemos pasado a la mitad del campeonato, cada partido que nos queda es una final, para llegar lo más alto posible a entrar en los play-offs y ahí obviamente empieza la definición del campeonato real. Sin duda que lo más importante es lo que te dije recién. El hecho de ver que los jugadores están totalmente convencidos de la idea, que están unidos y bueno, va a llegar el momento de dar vuelta a esto y esperemos que sea el sábado. León Lecanda, por favor. Buenas noches, profesor. León Lecanda, Espinosa. ¿Qué les ha pasado al equipo en términos defensivos? En la parada, en todo el conjunto, ha recibido 28 goles y 9 esfuerzos, es la peor defensa del torneo y ha recibido más goles de los que tuvo todo el campeonato. ¿Qué está pasando al equipo? No, está pasando que la realidad indica lo que vos decís, que es el equipo que ha recibido más goles. Hemos tratado de corregir situaciones, por ejemplo, en el tema de la pelota quieta, que hoy, bueno, normalmente nos vuelven a notar y creo que pasa mucho por lo que te dije, ¿no? O sea, a veces las rachas son difíciles de cortar y sin duda que hemos, si vos analizás de un partido a otro, hemos adaptado en esa progresión que estamos buscando de encontrar el equipo y de acercarnos más al modelo que queremos. Hemos ido haciendo modificaciones y, bueno, es un objetivo clarísimo para nosotros mejorar en ese aspecto porque para aspirar a cosas importantes un equipo tiene que ser sólido defensivamente. El torneo es un poco atípico, por lo que ya se sabe, por lo del Mundial. ¿Creen que contra el América puede ser ese punto de quiebre donde el Cruz Azul pueda quizás entender que ganando ese partido se pueden levantar, pensar en la fiesta grande, pensar en el campeonato o también y para abajo? Sin duda, sin duda creemos eso. Creíamos que era hoy el día, hicimos todo. Como dije antes, el partido creo que se dominó claramente y no se nos dio. Entonces esperamos con todo que el sábado sea ese momento, ese punto de inflexión para estar donde sabemos que ganan dos, tres partidos, queremos estar, ¿no? Esa es la parte de arriba de la tabla. ¿Qué tal, profesor? Buenas noches, Fabricio Domínguez de W Deportes. Continuando con el partido del sábado, América llegará con tres victorias consecutivas, Cruz Azul con tres derrotas. ¿Le preocupa esta parte, los presentes tan distantes, lo que está haciendo el América sobre todo? Creo que es el partido ideal para buscar ese punto de inflexión, porque es un partido muy importante, un clásico. Los clásicos obviamente que tienen su particularidad, su ritmo especial, su entorno especial, su química especial. Y bueno, realmente estamos, como te dije, pensando en que sea el día que se pueda revertir la situación. Adelante, Miguel, por favor. En este lado, profe Abigail Parra, para medio tiempo, ¿cómo cautiva la afición? Hoy se presenta la peor asistencia en el Azteca, contestando a ustedes como local y también en América, y sobre todo porque ya no solamente son los jugadores abucheados como Cate y Vaca, ahora se suma Uribe Antuna. ¿Cómo cautiva esta afición? Que efectivamente, pues, desayunen más sobre todo aquí en casa. Gracias. se cautiva ganando el sábado. Es así. Últimas dos preguntas, por favor. Adelante, Orlando. Gracias. Acá atrás, el dueño de nuestros hermanos están en servicio de productivo deportes. Hoy, ¿por dónde le dan esa lectura de lo que le pasa a Cruz Azul? ¿Por dónde está pasando ese mal momento? Por lo que le preguntó el compañero, si ya estamos generando una crisis también de resultados de lo futbolístico, ¿por dónde le ve la lectura para poder levantar este equipo de lo que está pasando el día de hoy en Cruz Azul? La lectura es la que expresé al comienzo con la primera pregunta, que se dio que más allá del dominio que tuvimos en todas las variables del juego, ellos tuvieron dos ocasiones y las convirtieron. Nosotros tuvimos ocasiones clarísimas, un gol que fue anulado, dos pelotas muy claras en el segundo tiempo, en el primer tiempo generamos muchas situaciones y no la pudimos meter, y como dijimos recién de las pelotas paradas, en una pelota parada ellos nos convirtieron. Entonces la explicación está clara si ves el video del partido, son las situaciones que van ocurriendo en el juego, y bueno, como dije, buscamos cada día de trabajo poder ir creciendo, mejorando y llegar a esa instancia final de la mejor manera para pelear por lo que queremos. Última pregunta. Gracias por acá, por hacer nada de los primeros deportes. Profesor, preguntarle acerca de cómo es que el empujo anímicamente, porque el otro día la derrota contra Toluca quizá fue injusta, o quizá por todo lo que sucedió en el tema del arbitraje, pues te puede desmotivar. Hoy perder en casa, 2-1, cuando tienes la ventaja también desmotiva, con el otro gol, y bien, como ya lo han comentado los compañeros, es un equipo que se muestra al menos poderoso desde el momento. ¿Cómo está el club cuaníficamente para enfrentar este partido? Sin duda que tanto el partido de Atlas como el partido anterior fueron muy dolorosos. El partido, obviamente, que viene, como te dije, es otra historia, y lo que sentimos ahora entre todos, porque estamos muy juntos en esto, es las ganas de ya estar mañana en la Noria, preparándonos para el sábado, y bueno, con la mejor disposición. Muchas gracias a todos.